En Tetecala, Morelos, hoy cambié lo que pasó El año 2000 corría, presente lo tengo yo Eran las seis de la tarde, esta tragedia pasó Es un toro muy famoso, que llevaron a jugar Llama del cola de plata, ay que bonito ejemplar La rubia nunca pensaba, que lo fuera a lastimar Cuando la rubia montó, pronto empezó a reparar Le aguantó veinte reparos, nadie lo podrá olvidar Llegando a los veintitrés Al suelo vino a parar Toda la gente gritaba, lo fueran a levantar Porque toditos pensaban, que lo fuera a pisotear Ya estaba muy lastimada Su columna vertebral Muy pronto las ambulancias, lo fueron a levantar Llevándolo a un hospital, lo pudieran operar Todos lo daban por muerto Pero empezó a reaccionar Ahora ya anda caminando, gracias a sus oraciones Él le pide mucho a Dios, lo llene de bendiciones Volverá a los caripeos Sus mayores ilusiones Ya me despido de todos, jinetes y ganaderos También de todas las bandas, que tocan en jaripeos No se olviden de la rubia De Tete Cala Morelos Música 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 Música